¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de aplicaciones en Motorola Moto G51. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, la penúltima de aquí, y aquí pulsamos avanzado para ver más opciones y pulsamos la penúltima opción, Opciones de restablecimiento, y ahora elegimos esta opción, Restablecer Ajustes de aplicaciones, confirmamos reestablecer a la derecha, y ahí están los ajustes y eso no lo ha establecido. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!